El aroma de tu cuerpo es un amor Yo siempre te quiero Yo siempre aguanto más esta tortura Yo no es un serco lleno de malvura Yo necesito de tu compañera No te vas a ir contestando libre Me siento frío con la suelda Yo siempre puedo amar en tu lugar Yo te quiero, yo quiero ser tu rey Con paz, mi amor No me importa lo que yo le quiero Yo siempre puedo amar en tu lugar Yo te quiero, yo quiero ser tu rey Con paz, mi amor Yo te necesito Yo te necesito Con paz, mi amor Yo te necesito Con paz, mi amor Yo te quema en mi nación, y en nuestro amor Ya no quiero un gran pasado, quiero pasar de nuevo contigo a mirarte Ya necesito la romana en tu cuerpo Hasta ahora, junto a conocer el trueno, ya no aguanto más, estando de cura En mi corazón se sienta de una locura, necesito de mi compañía No puedo vivir con esta armonía, no siento miedo por esta ventana Yo siento el aroma de mi amor Yo te quiero, no quiero ser tu reino, tu paz de amor No importa lo que diga la gente, mi corazón por lo indigente Yo te quiero, no quiero ser tu reino, tu paz de amor Yo te necesito, tu reino, tu necesito 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 Yo te necesito, tu necesito